hola Bessy hola Bessy hola Bessy quien fue? el de aquí no de allá el de donde? hola Bessy ese? hola Bessy esa? esa es chico no me parece un poco pero ahora vamos a continuar con esta hola Bessy otra vez hola Bessy otra vez exacto ese? como te llamas? ya otra vez hola Bessy es que no se quien mas existe aqui quiero ver esta chelito esta gilo esta pey esta kevin kevin ah pues esta bien perdida lo siento fallaste como 3 o 4 quieres saber quien es? si traigan la aqui por favor vamos la mine una grada la marina la marina la marina ay la amd Siempre abre el... Huele, huele Huele, huele, huele Huele, huele, huele ¿A qué huele? Huele, huele Abre, abre Abre, abre, abre ¿Qué es? Muérdela, muérdela ¿Qué? Yo lo preparé ¿Qué es? Es un cacito Un cacito, ¿eh? No, menos, más o menos Más de gusto y de oír No me voy a tocar ahí No me voy a tocar ahí ¿Le agrada? Ay, no, hubiera querido venir tapada yo para que me dieran un poquito de eso Está bien bueno El hormiguero Cuidado, espérate, no va a tirar rápido Miren Pero espérame, agarramos de las manos y yo de los pies y la balanceamos, pa Para que caiga bien, pa Mira que no caiga muy en allá Porque no, la va a fregar Te vas a quitar las megollas Es una piedra, miren bien Está en calor, va ¿De dónde? ¿Voy en la arma? No puede ser que sea para los colgados No puede ser que sea para el mundo, aquí nos ahogan No le pongo bien Vayan, sienten ahí por favor la silla eléctrica después vamos a aprender la electricidad quieta quieta que después vamos a emprender la electricidad a pólvora el cumpleaños quien te beso la chara a la negra le pusieron por su lado y el bigote vayan besis ahora y hoy es tu cumpleaños número 23 23 vaya cumpleaños número vaya qué te gusta más en tu cumpleaños y aparte de la comida con que va acompañada con la bebida porque ahora la boquita no horchata vaya qué sabor tiene como sabes que horchata si tenés la venda puesta en los ojos no no horchata lo siento te equivocaste hasta que adivine que es como se pasa no no horchata es tu cumpleaños número 23 vaya a vos te gusta cumplir años porque pasan anunciándole prácticamente todo el año significa que te gusta mucho vaya entonces vos nos invitaste a comer y a tomar hoy te la es ochimilco como la garra que no es que está empachada vaya entonces besi cuando tus ojos vean lo que vas a ver va a decir y esto que es porque esto no estaba en mis planes no está en tus planes claramente no estaba en tus planes que te vendan va pero no que te venden vaya entonces hay un ladito todo por van y aquí también de este lado y aquí pasen para este lado pero aquí no está verde no pero a mi amor allá vaya entonces a qué huele por eso dije apartado de acá todos no estás en tus pies choco choco quítate vos vaya te agachas te agachas porque va a arruinar todo no cuando no cuando no cuando no hay que barrigar todo vaya entonces besi y de paso de paso está la puerta y está la puerta y vaya entonces vecinos cuando te quiten la venta de los ojos vas a ver algo que no estaba en tus planes camuflajate la puerta y que ni siquiera te imaginaba la mancha de invisibilidad ajá un traje verde o sea no entiendo es que no es eso lo que pasa es que no entiendo porque esto no está en mis planes o sea esto no está en mis planes no lo deja de llevar te va a gustar o sea no estaba en tus planes que esto de esta venda y esto y aquí lo que más miedo le tiene es decir jajaja sabes no a la amenaza que le echaste para el cumpleaños las perdonadas cocinando si no cocinando no cocinando allí te va a agarrar hija ah 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 vaya hija vaya 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 pero de verdad va lo voy a anotar pero ojalá que me haga yo no tengo nada la vez y contra el diablo no ya está no ya está ya está si el viejo es el bebé ah bien ah pues si tengo algo ya me acordé ah pues está bien anótalo besi per su diablo per su diablo fiel entre comillas incluya los guantes el de boxeo hija vaya a estar ahí entonces será la puerta para que no se meta vaya a estar ahí entonces lo que están a punto de ver tus ojos es lo que más miedo le tenés en toda tu vida lo peor tu miedo tu fantasía hombre lo trajeron si si